Las armas nacionales se han cubierto de gloria. General Ignacio Zaragoza Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública, puede medirse la cultura de un pueblo. John Ernest Eistenbeck El mejor ejército del mundo no es el que tiene los mejores cañones, es el que tiene los hombres fieles a la patria. General Ignacio Zaragoza